SIGAMOS CUIDÁNDONOS DEL COVID-19 Recordá, lávate las manos, usá el barbijo, mantén la distancia social. Ante cualquier duda, llamá al 0800 555 6549 Santa Fe Provincia. Estamos viendo imágenes del cementerio Zona Oeste. Hace algún tiempo habíamos sufrido la sustracción de toda la instalación eléctrica, de todo el cableado. Gracias a aportes que recibimos de la empresa provincial de la energía, hoy podemos volver a tener todas las luminarias en marcha de uno de nuestros dos cementerios. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buen comienzo de semana para todos. Acá venimos con una nueva emisión de San Genaro Noticias, el noticiero de la ciudad que hacemos por sexta temporada consecutiva. Para el resumen de lo que ha pasado en los últimos días, también lo que viene, se habla y mucho, muchísimo, se está hablando de lo que puede llegar a ocurrir con el correr de esta semana por la situación crítica en cuanto a la salud, la situación sanitaria. Ya no hay camas críticas en la capital provincial, en la ciudad de Rosario, en Rafaela, en los grandes centros urbanos del territorio provincial. Se habla de la fase 1 desde el área de salud. Pero, por otro lado, por ejemplo, se fueron reincorporando actividades con el correr de los días. Así que, bueno, veremos qué ocurre, qué decisión toman para este momento que sigue siendo muy fuerte de la pandemia a nivel local, a nivel provincia y también a nivel nacional, porque está a la vista de todos, por ejemplo, este foco de contagio prácticamente total en cuanto a futbolistas profesionales, lo que vimos ayer en el Clásico, en el Boca River, donde 15 jugadores de River no pudieron ser parte del plantel por ser contagios o ser COVID positivo. Por estas horas se conoció también que más futbolistas riverplatenses dieron positivo también en el hisopado. Una situación que, por otro lado, deja en evidencia que el show debe continuar, que el negocio millonario o multimillonario del fútbol debe seguir adelante, pero no pueden jugar al fútbol los pibes del pueblo, los pibes de las ligas regionales, por ejemplo. Así que, bueno, es una situación muy compleja a nivel sanitario, vale destacar eso y seguramente con el correr de las horas o de los días de esta semana vamos a ir o se van a ir dando muchas, pero muchas novedades. En un ratito estaremos compartiendo la entrevista que realizó Andrés con Guadalupe Acosta, quien es la representante del comedor de sonrisas de nuestra ciudad. También Horacio Contreras, jefe de la comisaría sexta, con la actualidad policial, con los incidentes de estos últimos días. Y también el microeconomía, como en cada arranque de semana, con Ale Bonalumi. Pero, como siempre hacemos, vamos a los datos del tiempo. Cielo nublado en San Genaro y la región, la temperatura actual es de 11 grados. Música La tecnología nos conecta. Contamos con la presencia de funcionarios de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, donde hemos logrado reflotar un convenio que firmamos en el año 2017 para la construcción de 18 viviendas en lote propio, de las cuales 12 ya hemos ejecutado. Y ahora con esta firma, en este momento, vamos a ejecutar 4 más, de modo que podamos cumplir con el sueño de tener su vivienda propia a 4 familias de nuestra ciudad. Agricultores Federados Argentinos, SSL, brinda los mejores productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubra los beneficios de la cooperativa en el centro cooperativo primario más cercano. Volvemos y vamos a ir ya a la primera entrevista de esta noche, Andrés, charlando con Guadalupe Acosta sobre personas desconocidas que pidieron colaboración para el comedor Sonrisas. Me llama gente de nuestra ciudad, gente que colabora con el comedor y que me conoce, obviamente, y que, bueno, contándome que en sus negocios había aparecido gente en un auto rojo con vidrios polarizados y eran dos personas pidiendo colaboración para el comedor Sonrisas. Bueno, ante eso, que llegaron justamente al lado de mi casa, la gente sabiendo que yo tampoco estaba, bueno, se tomó contacto conmigo y, bueno, así fue que me comuniqué con la policía de nuestra ciudad. Bien. Por lo que te han sabido comentar, ¿qué recorrieron durante la mañana? ¿En qué momento lo hicieron del día? No, lo recorrieron durante la tarde y, bueno, vieron que fueron de ahí cerquita de mi casa, o sea, estaban como marcados los lugares, porque otra cosa muy rara que había pasado es que estaban las columnas de los negocios o parte de ellos marcada en color rojo y, bueno, eso también llamó la atención porque fueron a lugares específicos donde estaban por ahí de esa marca. Algunos negocios la tenían, otros no, pero, bueno, una de las personas, una de las gente que tenía, que tiene el comercio, le dijo, ¿el comedor Sonrisas de Guadalupe? Y entonces esta gente le dijo, sí, sí, pero no es justamente, conocemos a Guadalupe, pero no es justamente para este comedor, sino para el comedor Sonrisas de Totoras. Cosa que, bueno, que hoy a la tarde me pude comunicar con la señora intendenta Guadalupe de Totoras y, bueno, me manifestó que no hay ningún comedor llamado de esa manera en la ciudad de Totoras, así que es totalmente falso también eso. Así que, bueno, es lamentable lo que pasó, pero, bueno, yo quería avisarle a la comunidad porque si bien recibo colaboración de todo el mundo, ellos saben que yo me manejo siempre con las redes sociales, haciendo público lo que nuestra institución hace, entonces para que la próxima vez algunos que colaboraron no se dejen engañar, porque, bueno, es lamentable que pase una situación semejante ante una necesidad tan terrible que está pasando en la comunidad y gente que realmente necesita y que estas personas se tomen el trabajo de hacer semejante cosa. Guadalupe, estamos hablando realmente, como bien lo decís, de un engaño, pero que ya estaría generando una estafa y lo que ha sucedido, ¿no?, a la gente, justamente que le han pedido colaboración y que a lo mejor de buena fe y dignamente han acercado algo de dinero como quizás algo que sale bien, ¿no?, de cada una de las personas desde lo más interno en ayudar, en colaborar, pero que realmente se vieron quebradas las voluntades de ellas. Exactamente. Como lo llamó la señora intendente de la ciudad de Totoras, fue una estafa. Se burlaron de las personas que de todo corazón colaboran. Incluso una de ellas me dijo, Guadalupe, qué raro que yo no vi nada en tu página porque vos comunicás todo. Bueno, dice, pero vinieron así y al preguntarle si era para tu comedor, contestaron que eran para un comedor de Totoras. Así que nosotros no sabemos si realmente esta gente vino de la ciudad de Totoras o no, pero bueno, la gente colaboró, hay comercios que colaboraron. Y bueno, me entristece que nuestro comedor se vea envuelto, nuestro nombre se vea envuelto en algo tan desagradable. Si bien la gente que trabaja conmigo no tiene absolutamente nada que ver, incluso nosotros cuando hacemos periodos hacemos público a través de la radio, televisión, porque siempre tenemos tu espacio y los espacios radiales que nos convocan. Pero bueno, esto fue tremendamente una estafa en algo tan importante como es el alimento, que muchas veces lo necesitamos porque realmente lo necesitamos y nosotros convocamos a la gente. Pero en esta ocasión nuestro comedor no tenía nada que ver. Guadalupe, gente que se ha movido, como bien lo decís, cerca de tu domicilio, por lo menos estuvo rondando por allí. Claro, fueron ahí, que fueron ellos mismos los que me llamaron la familia Arquer, que tiene una panadería, y bueno, y al lado de mi casa, o sea que no tenía noción dónde estaban pidiendo. Y bueno, y mi marido salió enseguida, pero no alcanzaron a ver patentes, nada, que es lo que me pidió la policía. Así que no pudimos dar patentes, pero sí hice la denuncia desde acá como correspondía. Claro, gente inescrupulosa, lamentablemente, para este tipo de acciones siempre hay. Es lamentable, pero es así, y yo creo de toda la vida, lamentablemente. Gente que quiere ventajear, avivarse, y quebrar la voluntad y la buena fe de las personas, sin lugar a dudas. Exacto, me ha pasado también, a ver, con gente por ahí que a lo mejor pidió cosas al nombre del comedor y las cosas no han llegado al comedor, pero bueno, es muy mínima, y cuando una alerta que no pasa no es, o directamente me dice, Guadalupe, mirá que vinieron a preguntar tal cosa, vinieron a buscar tal cosa, yo te quiero avisar por las dudas, a ver si es verdad o mentira, pero la gente me conoce y se comunica directamente conmigo para cualquier donación. Pero bueno, hoy es más grande, porque hoy se movilizaron en vehículos, llegaron haciéndose pasar por unos referentes del comedor, y bueno, eso sí que es grave, muy grave. ¿Todos estos datos constan en la denuncia, Guadalupe? Sí, sí, yo, a ver, radicar una denuncia y firmar no lo pude hacer porque, ya te digo, no estoy en San Genaro, pero sí, todos estos datos que te estoy nombrando fueron, yo se los dije a la policía de ahí de nuestra localidad, bueno, y ellos iban a salir a ver si conseguían o veían un auto parecido a lo que yo les estaba comentando. Bueno, la policía de San Genaro no se comunicó más conmigo, yo le di un número de teléfono para que se comunique, no me dijeron más nada, si pudieron conseguir algo o no, pero bueno, lamentablemente el que colaboró ya lo hizo, ya se perdió eso, así que bueno, jugaron con la buena fe de la gente. Y esto para que se sepa y que quede claro, ¿no? Hasta el momento, comedor Sonrisas, que pertenece a Vecinal Este, jamás ha salido a pedir colaboración casa por casa. Nunca, jamás. Bien, esto para que la gente lo tenga en cuenta, cosa que no le caiga a ninguna otra persona cuya identidad sea desconocida aquí o que no sea vista para la Ciudad de San Genaro y quieran colaborar en nombre del comedor, porque tienen que estar advertidos justamente de una posible estafa. Exacto, exactamente. Este, ya estamos tocando límites muy, viste, muy, muy, muy flaquitos, digamos, ya porque arriesgarse a hacer semejante cosa, esta gente no tiene ni conocimiento de cómo que todos nos conocemos en San Genaro, porque cualquiera puede nombrar mi nombre como yo puedo nombrar el de cualquiera que nos conocemos todos. Claro. Entonces, este, bueno, el comedor Sonrisas cada vez que pide algo o alguna colaboración lo hace a través de la radio, de televisión o medios de redes sociales que tengo. Siempre hago público todo y como también cuando colaboran con nosotros, publico todo porque es la mejor manera de transparentar que tenemos, ¿no? Claro. Pero nunca pedimos casa por casa. Si pedimos, lo pedimos a través de la radio, televisión o redes sociales. La gente sabe que en mi Facebook o Instagram o lo que sea, nosotros usamos esas redes para poder pedir. Bien, Guadalupe. Lo que fuera. Perfecto. Ya la gente lo tiene que tener por sabido esto. Ya como para finalizar lo que es esta notita, ¿querés agregar o dejar algún tipo de agradecimiento o lo que quieras hacer mención? No, agradecer a la gente que llamó enseguida avisándome, a los comercios que se comunicaron conmigo, que bueno, que le pedí disculpas porque lamentablemente, si bien no tenemos nada que ver, lo lamentamos que a través de nuestro nombre, del nombre del comedor, hayan estafado a esta gente, que son gente laburante, que son gente que todos los días se levantan muy temprano y cierran sus negocios muy tarde para poder ganarse el mango de todos los días y que esta gente haya jugado con su sentimiento y con su donación y con su predisposición. Lo lamentamos muchísimo, así que le mando un abrazo a toda la gente que tuvo que pasar por esto y dándote gracias, Andrés, por la oportunidad de poder aclarar. Sigamos cuidándonos del COVID-19. Recordá, lávate las manos, usa el barbijo, mantén la distancia social. Ante cualquier duda, llamá al 0800 555 6549. Santa Fe Provincia. Asociación de Cooperativas Argentinas. Productores trabajando para productores. Más de 140 cooperativas asociadas. Más de 50.000 productores. Comercialización de productos agrícolas. Comercio exterior. Insumos agropecuarios. Asociación de Cooperativas Argentinas. Más de 95 años brindando al productor agropecuario argentino todos los servicios y productos de una empresa 100% argentina. Bueno, ya está Mario aquí. Uno ve que ha comenzado la semana, que ya se ve la actividad en los clubes de nuestra ciudad respecto a lo deportivo, tras lo difícil, rara que fue la pasada semana, con restricciones en partes. Y bueno, finalmente se ha reanudado todo. Hoy, por suerte, acompañó el día. No hizo tanto frío porque uno ve que los chicos tienen que hacer todas las actividades al aire libre por el momento, sin utilización de los espacios cerrados. Bueno, también con la actividad de los gimnasios. Del fútbol 5 ha regresado tras las restricciones planteadas y luego la flexibilización de las mismas. Hablábamos del clásico, del superclásico, donde se está definiendo esta liga argentina, esta copa argentina, donde, bueno, Boca por penales eliminó a River, donde avanzó Racing también por penales, Colón lo hizo por penales y de la misma forma independiente. Ahí está lo parejo para abajo del fútbol argentino, donde hubo tan solo cuatro goles, uno a uno el partido de Colón Talleres, uno a uno el superclásico. Y bueno, se va a estar definiendo todo en los próximos días, donde van a estar jugando en San Juan, siguen viajando, sigue el fútbol manejándose de forma diferente al común de todos los ciudadanos, al común, por ejemplo, del trabajador. Vamos a seguir en materia de seguridad, algo que en parte contaba Guadalupe. Andrés estuvo charlando con el jefe de comisaría sexta, Horacio Contreras, sobre la actualidad policial. Sí, bueno, yo lo único que puedo decirte es que, de hecho, está que ha activado daños y amenazas calificadas un individuo hacia una familia. Y bueno, ha sido detenido, puesto a disposición de Fiscalía, que es la que está trabajando en el caso. Bien. ¿Esto cuándo ha sucedido, precisamente, Horacio? ¿Esto fue el fin de semana? Ayer. Bien. De acuerdo a, por allí, a publicaciones que esta familia ha generado, ¿no?, una de sus integrantes acerca de lo mal que estaban, que desconocían totalmente a raíz de que pudo haber pasado o se le haya generado este agravio. ¿A qué se puede deducir o qué se puede presuponer que esta persona haya atacado, ¿no?, a esta propiedad? La verdad que desconozco, ¿viste?, cuál fue el motivo. Ya te digo, nosotros lo único que tomamos es la denuncia y, bueno, después se logra la atención y se pone a disposición de Fiscalía, que es la que tiene el caso. Claro. Bueno, que sigue con el caso, va. Sí. De acuerdo por los daños, ¿no?, en una de las puertas o portón de esta propiedad, orificios, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Eso qué fue propinado con algún tipo de disparo de arma de fuego o con algún objeto punzante que haya atravesado eso? No, no, no. Aparentemente con un objeto punzante. Lo que vino, hizo presente de criminalística y, bueno, no había arma de fuego. Claro. Aparentemente con un arma punzante, algún fierro, algo de eso. ¿Esto ocurrió en las primeras horas de la mañana de ayer? ¿Esto fue en la madrugada del domingo? Claro. El domingo a la mañana se procede a la detención. Bien. ¿Esta persona fue detenida aquí dentro de la ciudad? Sí, sí. Yo tenía que tener que ver con la ciudad y después está la distinción de fiscalía. Claro, una persona mayor, me imagino. Sí, sí, mayor edad. Perfecto. Seguramente que se le seguirá todo lo que tiene que ver con los trámites de rigor, bueno, algún tipo de pericia en lo que hace desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y eso lo va a manejar fiscalía. Ajá. O sea, nosotros el trabajo de este ya terminó una vez que nosotros procedimos a la prensión. Se comunicó a la fiscalía. La fiscalía nos dice que hagamos nuevamente consulta a las dos en medio día. Cuando se hace la consulta, la fiscalía nos dice que queda detenido hasta la audiencia imputativa, que creo que es mañana. Y, bueno, de ahí, además, ya queda a disposición de la fiscalía. Claro. Y a todo lo que es relativo a pericia psicológica o, bueno, cualquier otro, eso, bueno, eso lo maneja directamente, lo va a manejar fiscalía ahora, ¿no? Claro. Puede que nos mande a nosotros algún oficio para que nosotros hagamos alguna diligencia, pero, bueno, eso depende ahora, ya depende de fiscalía, ya no de nosotros. Horacio, bueno, de acuerdo al integrante o a los integrantes, ¿no?, quienes han radicado seguramente la denuncia del correspondiente, bueno, la preocupación, ¿no?, ante este ataque. Sí, sí, lógico. La señora, por ejemplo, que vino a denunciar, bueno, me creció nervios, porque normalmente no sabía por qué había sido, pero bueno. Bueno, por lo menos se logró la pensión de esta persona. Claro. Te tengo que preguntar algo también, ¿cierto?, acerca de cómo vienen trabajando ustedes, digo, ustedes, en el ámbito de lo que es la autoridad policial aquí, en la ciudad de San Gerardo, y en lo que respecta a la comisaría sexta, con respecto a los últimos fines de semana, sabiendo, de acuerdo a las nuevas imposiciones, en lo que hace a la normativa vigente, ¿no?, dictada por el gobierno provincial con las restricciones. ¿Estuvieron en actuación allí algún tipo de llamada o de aviso de algo anormal que se estaba generando justamente en el lapso de restricción horaria? No, mira, dentro de todo la gente viene respetando. Los chicos dan una vuelta y al que anda fuera de horario se les invita que se respira al domicilio, porque ya no es hora para andar, para lo que van, ya sea muy elevado de horario, pero si estemos dentro del marco horario, que son las 23 horas, que no, la gente está acatando, no hemos tenido, por lo menos esta segunda semana no hemos tenido denuncias de vecinos ni nada. Ajá. Dentro de todo, entonces la gente está asimilando un poco lo que es el hecho de saber respetar la normativa vigente, ¿no? Hasta ahora sí, sí, bien respetando. Por ejemplo, hasta las 20 horas los comercios y, bueno, la gente que pueda andar en autos hasta ahora y hasta, bueno, que hace el lapso de los 20 a las 23 que pueden andar caminando o en bicicleta los que van a los bares que están hasta las 23 horas, ¿no? Claro. Con respecto, justamente con el cumplimiento, ¿no? Y lo que hace, respectivamente, hablando de bares y restaurantes en estos horarios, ¿también hay cumplimiento por parte de los titulares de tres negocios? Repetí, no voy a decir, repetí con medio bajo. Que si de acuerdo al cumplimiento de los titulares de estos negocios gastronómicos están cumpliendo también con la normativa, con los horarios de cierre. Sí, sí, sí. Sí, son las 20 horas y es más, por ahí nosotros nos volvemos a ver con toda la comida y no encontramos nada abierto. Así que, bueno, sí, se respeta, se está respetando bastante bien. Desde la empresa General Güemes, seguimos trabajando para usted. Visite nuestro punto de venta de pasajes y encomiendas en la nueva terminal de ómnibus de San Genaro. Para una mejor atención, sacar los pasajes anticipadamente. Es el Consejo de Empresa General Güemes. Vamos a saludar ya en este lunes a Alejandro Bonalumi. Ale, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bueno, un breve resumen de lo sucedido. Una bolsa que sube, un dólar que sube en todas sus variables, pero moderadamente, y un banco central comprando una buena cantidad de dólares. Preocupación en los grandes centros urbanos por el avance de lo sanitario, por los condicionamientos que pueden surgir, por la falta de previsibilidad económica y por, lógicamente, una situación que a todos nos va a afectar de alguna u otra manera. Hay mucha preocupación en el ámbito financiero, económico, de los pasos que se van a seguir, que es una puja. A ver, lo prioritario es la salud, es lo sanitario, lo entendemos, pero también hay serios inconvenientes económicos y estos se pueden potenciar. Esperemos que no. Bueno, en cuanto a noticias, a ver, tema garrafa, interesa mucho. Usted sabe que la garrafa contiene gas licuado de petróleo, no está regulado, tiene valor internacional, es un commodity, ha subido mucho de precios como todos los commodities y esto generaría un aumento de la garrafa que piden a gritos el sector privado, porque hablan de desabastecimiento y hablan de negocio inviable en estos niveles, porque hay preocupación por la garrafa social. Ustedes saben, el 70% de la garrafa social es lógicamente el subsidio que otorga el Estado y con el aumento de precio va a tener que poner mucha más plata para seguir subsidiando y ahí está la gran discusión. O siguen subsidiando con estos niveles, poniendo mucho más plata, o reducen la cantidad de personas que puedan acceder a la garrafa social o buscan alguna manera de equilibrar, porque la verdad que están en un inconveniente grande por la suba del gas licuado de petróleo y de cómo sostenemos un sistema que sinceramente es muy deficiente, es muy desprolijo y ha generado lógicamente mucha incertidumbre. Veremos qué sucede con la garrafa, pero en estos momentos, esta semana, se van a dar discusiones dentro del mismo gobierno, en el seno del gobierno para ver los pasos a seguir. La última, ustedes saben que había repuntado fuertemente la venta de autos, especialmente los cero kilómetros. Esto, la pandemia, la crisis, las expectativas, han moderado el nivel de venta y, lógicamente, se debe comenzar a vender más, porque si no, hay un inconveniente nuevamente que es la caída de las ventas con la alza de costos y eso para el sector es muy perjudicial. Bueno, terminales, automotrices, algunas ya han anunciado y otras lo van a hacer créditos muy interesantes para acceder al cero kilómetro. Les adelanto a todos los que estén con posibilidades, interés o tengan la chance que evalúen. Es más, alguna planteó que evalúa un crédito a tasa cero hasta el millón cuatrocientos mil pesos para poder acceder a su auto cero kilómetro. No es malo, al contrario, con los niveles de inflación es interesante, pero claro, hay que ver la letra chica. Pero insisto, desde los fabricantes, las terminales de autos, están ideando créditos interesantes, tentadores, para que la venta de autos no se desplome nuevamente y pueda reactivarse o, aunque sea, mantenerse en niveles que hagan al sector sustentable y que fundamentalmente se puedan cubrir, aunque sean los gastos fijos, mínimos, indispensables para mantenerse. Chau, muchas gracias, que sigan bien, nos encontramos la próxima. Sancor Seguros, una empresa líder con el respaldo de más de cinco millones de asegurados. Forma parte de nuestra familia y accede al programa Beneficia, donde todo lo que aseguras tiene premio. Ingresa a www.sancorseguro.com.ar y empieza a disfrutar. En San Genaro, Estudio Lambertucci, teléfono 44-8754. La tranquilidad de estar asegurado. Número de inscripción 36.415, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.sn.com.ar Vamos llegando al final, ya está Mario, se viene cable a tierra, despejado a parcialmente nublado para mañana martes, mínima de 6, máxima de 23 grados. Miércoles parcialmente nublado, mínima de 8, una máxima esperada de 21 grados. Vamos a las cotizaciones, el dólar oficial 93,25, 99,25. Real 17,30, 19,30. El euro 109,50, 115,50. Los cereales, el trigo 21.590, el maíz 20.175, la soja 32.320 pesos. Y como les decía, cable a tierra en la continuidad, buenas noches y hasta mañana.